Cumbia Palombiana Y esta es La Perla Vallenata Esteban Hidalgo Ese amor que me diste callejera Ese amor impuro y desleal Ese amor que me diste callejera Ese amor impuro y desleal Tú pretendes, pretendes que te quiera callejera No te puedo amar Tú pretendes, pretendes que te quiera callejera No te puedo amar Callejera, callejera Vete pa' allá Callejera, callejera No molestes más Callejera, callejera Sigue tu vida Callejera, callejera Deja a los demás Callejera, callejera Vete pa' allá Callejera, callejera No molestes más Callejera, callejera Sigue tu vida Callejera, callejera Deja a los demás Callejera Hoy esta luna Te la dedican La Perla Vallenata Esteban Hidalgo Las mujeres como tú son despreciables Solo llevan maldad y traición Las mujeres como tú son despreciables Solo llevan maldad y traición Que se entregan Que se entregan, se entregan interesadas Solo buscan su condenación Que se entregan, se entregan interesadas Solo buscan su condenación Callejera, callejera Vete pa' allá Callejera, callejera No molestes más Callejera, callejera Sigue tu vida Callejera, callejera Deja a los demás Callejera, callejera Vete pa' allá Callejera, callejera No molestes más Callejera, callejera Sigue tu vida, callejera, callejera, deja a los demás